Dios les bendiga si miente predestinada. Somos Cueva del Profeta punto com. Este es el pan de vida de hoy. Santiago 4, 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Con razón, la iglesia natural hoy no puede creer en milagros. Ellos nunca han entrado al lugar en el que se obran milagros, donde están en reposo con Dios. Ahí es donde reverdeció la vara de Aarón. Algo que estaba muerto en ese lugar santísimo. Un palo viejo del desierto cobró vida nueva y floreció y retoñó y produjo hojas. ¿Por qué? Estaba en el lugar santísimo. Usted puede tomar a un pecador muerto, podrido, carnal en su mente y en su pensamiento, y un crítico del poder de Dios, y traerlo a la presencia del Espíritu Santo. Algo le sucederá. Seguro. Entrando a ese lugar solitario con Dios. El mora, dice Moisés en el próximo capítulo, en lo espeso de la oscuridad. Ahí es donde habita Dios. Ahí es donde permanece la vida, en medio de lo podrido, corrupción. ¿Dónde permanece la vida? En la semilla. Después de que se ha podrido. Cuando muere a sí misma, produce vida nueva. ¿Dónde permanece Dios? Él permanecerá con usted si usted está dispuesto a morir a sí mismo y darle a Él una oportunidad. Servicio, cuerpo, intelectual, espíritu, pensamientos y alma. Su fe en Dios, una casa de tres habitaciones. Tres habitaciones. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor. Amén. Amén. Amén.